Música Yo sé que volverás cuando amanezca Aún ponga los temas ya se hayan ido La cita no ha cambiado aunque parezca Que todo ha naufragado en el olvido Yo sé que volverás muy vigilante A ti te esperaré, lo he prometido La esperas de la inútil y aficiante Si no supieras cuánto te has querido Yo sé que volverás cuando amanezca Y escucho el despertar de ruidos señores En medio de esta prisa cotidiana Te espero regresar y me parece Que nada destruirá nuestros amores Mientras vuelvas junto a mí Siempre a mí, cada mañana Yo sé que volverás cuando amanezca Escucho el despertar de ruidos señores En medio de esta prisa cotidiana En medio de esta prisa cotidiana Te espero regresar y me parece Que nada destruirá nuestros amores Mientras vuelvas junto a mí, siempre a mí, cada mañana En medio de esta prisa cotidiana A la llave de ruidos señores Mientras vuelvas en medio de esta prisa